Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina En 2012 estudiantes de distintas especialidades impartidas por el Liceo Manuel Bunes comenzaron a producir el combustible con aceite vegetal usado Al mismo tiempo construyeron modelos a escala de un camión y un Formula 4 bajo el rótulo de Empresa Ecoñuble La Mata de El Paco El Tad wird der Schmerzen kent La Mata de El Paco Vom Feuer, das die Haut verbrennt La Mata de El Paco Ich werf ein Licht In mein Gesicht Mein heißer Schrei Feuer frei Aquí crearon el proceso del aceite vegetal usado, transformándolo en combustible Asimismo crearon una mini planta de procesamiento de biodiesel Cuyo modelo fue replicado en el territorio antártico chileno Esta iniciativa partió en el 2012, el tema del biodiesel Porque antes trabajamos con paneles solares Evolucionando, derivamos después, como siempre estamos cuidando lo que es la parte ecológica de los proyectos Derivamos lo que era la creación de biodiesel como una manera de que los alumnos aprendan haciendo O sea, habían dos maneras de enseñar el biodiesel Una, pasando la materia frente al pizarrón y preparando una prueba para que los alumnos respondieran Y la otra era que los alumnos fueran protagonistas de su propio aprendizaje Y que ellos fabricaran el biodiesel Resultó, resultó la idea en el 2012 Pero después decíamos nosotros, ¿qué hacemos con el biodiesel? ¿Dónde lo ocupamos? Va a quedar ahí, estancado y no se ocupa Empezamos el desarrollo en lo que es el taller de metalmecánica Que es un taller ¿qué? Donde empezaron los alumnos a construir las máquinas que van a usar este biodiesel Así conseguimos aportes con empresarios de la comuna Y ahí nos decidimos, por primera vez nos atrevimos Cuando ya construimos nuestra primera máquina, que es un camión biodiesel Nos atrevimos a concursar a nivel nacional En un proyecto de la minera Anglo American Donde nos adjudicamos el proyecto, nos ganamos, o sea, nos ganamos el concurso A nivel país Y pudimos adquirir más maquinaria Para seguir haciendo proyectos Y es así como después del camión nacimos lo que es el autocarrera Y ahora va en camino una moto con un motor que nos quedó remanente Un motor de 5 HP La primera moto casera hecha acá en el Liceo Aparte del auto y aparte del camión Nosotros cuando llegamos aquí llegamos sin ningún conocimiento Y con el tiempo ya de primero a cuarto Hemos tenido un logro muy grande Que es hacer dos vehículos Que por parte de nosotros puedan funcionar Esa ha sido una experiencia muy hermosa que hemos tenido Sin embargo Sandoval y sus alumnos siempre quisieron llegar más allá Ya tenían el combustible Pero les faltaba el vehículo para utilizarlo Fue así como gracias a la donación de empresa de Bulnes Y al reciclaje de desechos metálicos El grupo construyó un camión en modelo escala De la imaginación al mundo real Los alumnos del centro educacional Bulnense Aún no tocan techo Y tienen como objetivo Seguir inventando nuevas cosas Que logren ser un verdadero aporte a su comuna Y les permitan desarrollar sus carreras en el futuro Hola, me llamo Aquiles Avilés Y egresé del liceo en el año 2010 Actualmente estoy haciendo mi práctica de kinesiólogo Y trabajo en el Centro Interactivo de Ciencia, Arte y Tecnología del AUDECONSE Yo trabajé en dos proyectos durante mi etapa en el liceo Uno fue el auto solar, un éxito Y el otro fue el desarrollo de una película acerca del agua Y siento que fueron muy importantes para mí Porque nos enseñaron que los ramos o las asignaturas por sí solas no te sirven Sino que tienes que juntarlas, mezclarlas Y en base a eso puedes solucionar el problema Y en mi vida personal, en mi vida académica, en mi vida laboral me ha servido mucho Porque aprendí que no debo afrontar los desafíos desde una área, desde una sola perspectiva Sino que tengo que tomar todo lo que encuentre para ayudarme a resolver el problema O los desafíos que se van planteando Soy Carlos Escobar, alumno de Pedagogía en Educación Física de la Universidad Bio Bio Y soy egresado del Liceo Manuel Bulnes Y soy técnico en el medio de la administración de esta misma institución Tengo 23 años Actualmente sigo estudiando mi carrera Fui parte del proyecto Sister Com en el Liceo Manuel Bulnes En el cual salimos campeones a nivel nacional Junto con la ayuda del profesor Luis Sandoval Quien dirigía este proyecto Este proyecto en lo personal me amplió mucho más la mirada respecto al Liceo Me ayudó a comprender que si realmente los profesores están comprometidos con uno Que están comprometidos realmente de corazón con el desarrollo No tan solo con el resultado de las pruebas Sims, XA o PSU Si no están realmente preocupados por el desarrollo propio e integral del alumno Lo comprobé con este proyecto que fue Sister Com en el cual salimos campeones nacionales Con el proyecto Conéctate de la Minera Anglo-American Liceo que siga así, que tenga esa mentalidad de seguir formando líderes Y muy agradecido por todo Muchas gracias Mi nombre es Carla Sepulveda Sandoval Ex alumna de Licea Manuel Bulnes Egresé el año 2009 Actualmente me desempeño como docente en un colegio de acá de la comuna Yo les voy a contar lo que fue mi experiencia Dentro de la participación del proyecto del autosalar Bueno, en lo personal fue una experiencia totalmente enriquecedora En todo el sentido de la palabra Fue una oportunidad para poder demostrar lo que sabíamos Poder entregar un nuevo conocimiento a las demás personas Por lo tanto fue una instancia para poder entregar y descubrir nuevas cosas En lo personal fue una instancia que me ayudó a desarrollar la personalidad A poder entregar mi opinión Expresar ideas, explicar contenido frente a un público En fin, y en cuanto a lo cognitivo Me ayudó netamente para involucrarme en el tema del funcionamiento del autosolar Y adquirir un nuevo conocimiento Todo este proyecto me llevó a poder viajar al extranjero Específicamente a Venezuela Ya que tuvimos que exponer este proyecto allá en el Mercosur Allá nosotros tuvimos que dar a conocer a diferentes personas A diferentes delegaciones El trabajo que nosotros habíamos hecho para poder llegar a concretar este proyecto Toda esta experiencia me ayudó netamente para poder enfocarme Al mil por ciento en lo que yo quería en un futuro Y que es lo que yo estoy haciendo en este momento Que es la docencia Si yo relaciono el proyecto vivido En conjunto con lo que soy ahora Claro, allá yo tuve que explicar Entregar conocimiento Dar a conocer ideas Dar y entregar un granito de arena Para que el resto conociera y supiera El funcionamiento del autosolar Es lo que yo hago ahora Entregar a mis niños También un granito de arena Contenido, valores Para que ellos puedan crecer como personas Entonces, si lo veo desde ese punto El proyecto fue el paso para poder yo enfocarme Al mil por ciento en lo que yo soy ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!